Bendito eres tú Adonai, Rey del Universo, que nos diste la Torá, la Torá de la Verdad Implantaste en nosotros la vida eterna Bendito eres tú por Yeshua, nuestro Mesías, Amén Bueno mis amados, vamos a preparar nuestro corazón para la enseñanza de hoy Saludamos a los hermanos que están detrás de la radio Les damos un fuerte saludo desde acá, desde Cúcuta, Colombia Saludemos a los hermanos Démosle un fuerte aplauso, chaval, chalón Vamos a estudiar hoy la parachá Cheminí Bueno mis amados, estamos entonces estudiando la parachá de hoy que corresponde, que es Cheminí Y tiene que ver con la construcción del Miscán En el periodo de, en el periodo de, desde Génesis a Apocalipsis Se conocen tres, tres templos, para que me entienda mejor, o tres moradas No varias, no varias Al comienzo el Eterno no hablaba con Adán directamente No hablaba a través de ningún templo, sino hablaba directamente con él En los tiempos de Noé O de Noá Tampoco había templo En los tiempos de Abraham Tampoco habían templos, se hacían, eran altares individuales En el tiempo de Moisés Yahweh si quiso habitar en medio del pueblo Y se fabricó lo que se llama el Miscano, mal llamado Tabernáculo Posteriormente En los tiempos de David Se hizo lo que se llama Lo que se llama el Miscán de David, la tienda de David Que era como una carpa Improvisada, modesta, donde David llevó el arca Y allí danzaba, allí profetizaba Y allí, allí ofrecía sacrificios de alabanza Posteriormente vino Salomón Y construyó el templo El Mitash, el templo El templo fue destruido En los tiempos de Nabucodonosor El templo fue destruido Lo profetizó el profeta Jeremías Que iba a venir Nabucodonosor E iba a invadir Babilonia Esto, Jerusalén Y el templo iba a ser quemado Y los judíos iban a ser llevados 70 años a Babilonia Eso se cumplió En los tiempos de Altarjerges Los judíos salieron de Babilonia De Persia De los reyes de Meda, de Persia Y subieron a reconstruir el templo Esa reconstrucción del templo Se le llama la reconstrucción del templo En los tiempos de Edras y de Enemías Posteriormente Cuando vino Yeshúa Ya Herodes había hecho unas reformas Que fue una dinastía de reyes Que eran idumeos colocados por Roma Y que eran de la familia Nada menos que de Saú Eran edomitas Por eso fue que Yeshúa Le dijo a Herodes que era una zorra Porque ningún gobernante Puede gobernar en Israel Si no es de la familia davídica Y de la tribu de Judá Desde ahí El templo En el año 70 fue destruido Fue quemado Fue arrasado por Roma En el año 70 de nuestra era Y hasta el día de hoy No hay templo Solamente hay un muro Que cuando usted vaya a ir a Jerusalén Usted va a encontrar un muro Que se llama Mal llamado muro de las lamentaciones Que es lo que se llama el cotel Amén Al caerse el templo Entonces muchos mandamientos Quedaron abolidos No se pueden practicar Porque prácticamente Los mandamientos Giraban en torno A la vida del templo Y toda la ley ritual Y ceremonial Se hacía en el templo Por eso hay muchas cosas De la Torah Que no se pueden guardar Ni se pueden practicar Pero hay mandamientos De orden moral Que son eternos Y hay que guardarlos Entonces nosotros Estamos en una era Que es la era del Espíritu Pero Al ser templos nosotros Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Nos lleva A guardar mandamientos Que son de orden moral Y espiritual No tanto ceremonial La ceremonia quedó Como cultura Como un recuerdo Como de una cultura revelada Pero los gorros Los rulos largos Las barbas largas El atuendo El vestirse de negro Eso es pura cultura En parte judía Cultura rabínica De judaísmo rabínico Y la otra es cultura Judía Pero no necesariamente Es cultura revelada Que estemos nosotros Impuestos Obligatoriamente A guardarlas ¿Hay alguna discusión? Bueno Usted ya está vacunado Más sin embargo La vacuna a veces No me funciona Porque se meten A las páginas Del internet Y muchas veces Ya miran al rabino Como un naco Como un ignorante Y pensando Que está diciendo Cosas que no son Y a lo último Se dan cuenta Que yo tenía la razón Cuando ya se dan Más de 25 mil guarapasos Pero estoy hablando Porque siempre En las congregaciones Hay gente terca Que quieren por sí mismo Investigar Pues usted investigue Se da 5, 20 guarapasos Mientras yo le estoy Evitando eso Y usted después dice Rabín no tenía razón Entonces aquí Queda claro Bien eso Hay mandamientos Que no se pueden guardar Porque son de orden Ceremonial Porque si no Entonces estaríamos Aquí matando Gallos Que se yo Palomos Vacas Chivos Sería aquí Un reguero de sangre Aquí Nos volveríamos Nosotros aquí Como los Los del Umbanda El Candamble Allá Los del Candamble Los de espiritistas Aquí Desgollando gallinas Y todo eso Nos volveríamos Santeros Aquí Espiritistas Con la Biblia Debajo el brazo Debajo el sobaco Entonces Eso está fuera De orden Por eso Uno tiene que saber Escuchar a los Rabinos Y mirar a ver Quien tiene las tuercas Bien ajustadas Y quien está Chiflado Porque uno No puede seguir Gente A la ligera Sin saber bien Que es lo que Está predicando Y analizarlo Todo Y estudiarlo Bueno Bueno Muchas gracias Por sus Aplausos Por ser tan Por ser tan Efusivos Estamos estudiando Entonces Que cita es Los que hicieron La ley Ya Ayúdenme Levítico 9 1 Al octavo día Moisés Llamó a Arón Al octavo día Que bueno Que usted Se meta ahí Con lupa Al octavo día Y a los Ancianos de Israel Y le dijo A Arón Toma un becerro Para el sacrificio Por el pecado Y un cardero Sin defecto Para ofrecerlo En holocausto Y preséntalos Ante el Señor A los Israelitas Diles que tomen Un chivo Como sacrificio Por el pecado Un becerro Y un cordero Que sean de un año Y que no tengan Ningún defecto Para ofrecerlo Como holocaustos Y un toro Y un carnero Para matarlos Ante el Señor Como sacrificio De reconciliación El eterno No puede entrar Ni puede operar En la vida De una persona Si la persona No tiene como Justificar Sus pecados Desde Adán Hasta Moisés El eterno Ha querido Acercarse al hombre Pero el pecado Separa Al hombre De Elohim Porque el carácter De Elohim Es un carácter santo Y el no puede No tiene compatibilidad Con el pecado Por eso es Que cuando el hombre Que pecó Quedó desnudo Y el hombre Trató de taparse Con higueras Y Yahweh diseñó Una piel Para cubrirlo Y poder tener Una relación Con él Ese fue el primer Sacrificio Que Yahweh Hizo En el No sé Si me atrevo A especular El primer Sacrificio Que Yahweh Hizo Lo hizo En el mismo Gan Eden Porque De donde sacó Piel Para cubrir Adán Y a Eva Que estaban Desnudos De donde Lo sacó Si usted Viene aquí Con una piel De tigre Me dice Ay mire Lo que me encontré Una piel De tigre Entonces Yo que soy Bien bruto Y bien menso Voy a pensar Que ese tigre A usted Nació por la manga De la camisa Si usted Trae una piel De tigre De un animal Es porque Porque está Vivo Porque está Muerto Usted no va A ir A comprar Algo A una Peletería Y decir Por favor Véndanme Una piel De tigre Pero que El tigre Haya sido Muerto O que Este vivo Se sobreentiende Que si usted Tiene una piel Es porque El animal Ya murió Entonces Póngase a pensar Porque es que Cuando lee La biblia Usted Usted No piense Que eso Son esto Usted No debe Pensar Que las vacas Vuelan Usted Tiene Que Tener Sentido Común Para poder Tener Leer La escritura Y nada Más Con un Poquito De sentido Común Usted Ya empieza A tener Revelación Ah Le puso Una piel A Dani A Eva Para que Se cubrieran Entonces Que Implícitamente No está Dando Entender La Torá Ayúdense Por favor Ayúdense Ustedes Un poquito No le Dejen Todo Al Rabino A ver Ayúdense Porque Si le Puso Piel Quiere Decir Que esa Piel La compró En dónde En Murillo En Argentina En dónde La compró Ah Si en el Gran Edén Claro Si Pero De dónde Salió Esa piel Ah Ah Bueno Sigan Bueno Síganse Metiendo El dedo A la boca No lo estoy Creyendo Inmenso Pero parece Que están Como dormidos Ay Rabino Es que usted Ofende Mucho A la gente Pero es Que hay Hermano Es que Tampoco Hay que Dejarle Todo Al Rabino Porque yo Creo Que usted Tiene Materia Gris Para Quemar Hoy O no Si usted Me trae Aquí una Piel Pues Sobreentiende Pues Está Sobreentendido Que Pues Que Un animal Murió Que Lo Casó Que Se Yo Pero Y dice Aquí La palabra Y un Toro Y un Carnero Para Matarlos Ante El Señor Como Sacrificio De Reconciliación A ver Estoy Enlazando La Torah Con lo Que Sucedió En el Edén Que Era Lo Que Estaba Profetizando El Eterno Que Él Para Poder Acercarse Al Hombre Para Poder Cubrir Al Hombre Para Poder Tener Una Relación Con El Hombre La Única Manera De Poder Reconciliar Era Que Algún Animal O Alguien Espiar A Los Pecados Del Hombre Entonces Se Estableció Que 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 En Todo Altar Y En Toda Ofrenda Alguien Tenía Que Morir Ah Porque Si No Hay Remisión De Pecados Si No Hay Sangre No Hay Remisión De Pecado Y Si No Hay Remisión De Pecado El Eterno No Se puede Acercar A Ti Porque La Paga Del Pecado Es Muerte Porque No Hay Compatibilidad Con Algo Divino Y Con Algo Inmundo Entonces Cuál Es La Conclusión El Eterno No Se Puede Acercar A Ti Ni Tú Te Puedes Acercar A Él Cuando Hay Pecado De Por Medio A Menos Que Tú Lo Quites A Menos Que Tú Lo Pagues A Menos Que Alguien Carga La Culpa Pero Ese Que Cargue La Culpa Tiene Que Ser Inocente Porque Si Alguien Que No Es Inocente Y Es Pecador No Puede Cargar La Culpa Tuya Porque Ese También Tendrá Que Pagar Un Sacrificio Por Sus Pecados Entonces Que Estableció El Eterno Que El Nefes Que La Vida De Un Animal Sin Defecto Tenía Que Pagar El Precio Por Los Pecados Del Hombre Entonces Se Estableció El Orden Ritual Ya Eso Se Acabó Porque Vino Yeshua Por Eso Se Llama Yeshua Salvación Y El Se Puso En El Madero Y Derramó La Sangre Para Hacer Un Sacrificio Único Y Eterno Para Que Tú Cuando Tuvieras Pecado O Fallaras Te Acercaras A Yeshua Y Por Medio De Yeshua El Padre Perdonara Tus Pecados Y Se Pudiera Restaurar Una Relación Entre Él Hombre Y Tú